Mi nombre es Valen Martínez, soy licenciada en nutrición y voy a ser la especialista en cocina saludable. A la hora de armar un plato está bueno que tenga diferentes variedades de colores, porque cada color de cada verdura o fruta representa un nutriente distinto. Además de la cocina, mis pasiones son la huerta, siempre chica tuve en casa huerta. Tengo hoy por hoy mi huerta en el balcón, una pequeña, pero siempre tiene que tener unas buenas plantas aromáticas, unos tomatitos cherry. Si bien cocino desde muy, muy chica, encontré mi pasión cuando en la carrera de nutrición en segundo año cursé la materia gastronomía y ahí me encantó, me apasionó. Bienvenidos a Cuchinare, mi nombre es Valen Martínez y en el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta pizza súper nutritiva integral que la vamos a acompañar con una ensalada. Y vení que te cuento qué nos aporta la preparación del día de hoy. La pizza del día de hoy es alta en hidratos de carbono, pero hidratos de carbono de buena calidad porque aporta muchísima cantidad de fibra, nos van a mantener saciados mucho tiempo y está bueno para, por ahí, si tenés un almuerzo y después no vas a comer por un rato largo, esta pizza va muy bien. Tenemos vegetales que están más que nada en la espinaca y si lo acompañamos con la ensalada vamos a aumentar este porcentaje. Un poco de grasas, grasas saludables que van a estar aportadas por el queso y también tenemos proteínas en la leche, en el queso y obviamente un poco de proteína vegetal que nos va a aportar la harina. Así que bueno, vamos a comenzar con la receta del día de hoy dentro de un ratito. Bienvenidos nuevamente en el día de hoy, como ya les conté, vamos a estar haciendo una receta increíble de pizza saludable. Este clásico que a todos nos gusta, la pizza y vamos a arrancar de esta manera, vamos a arrancar con el fermento para la masa. Bien, vamos a tenemos levadura, vamos a agregar levadura, un poquito de azúcar que todo el tiempo me preguntan, Valen, pero qué onda el azúcar. En este caso no pasa nada, primero porque es muy poquita cantidad de azúcar y segundo porque vamos a usarla como alimento de la levadura, para que la levadura crezca. Bien, vamos a dejar haciendo el fermento con un poquito de agua tibia a temperatura de unos 40 grados. ¿Cómo sé qué temperatura es sin termómetro? Simplemente la apoyo en la mano y tiene que estar a esa temperatura, la misma de el cuerpo. Bueno, mientras que esto hace el fermento, me voy a ir por acá, porque vamos a empezar a poner el resto de los ingredientes. Entonces, ¿qué tenemos? Harina blanca, harina común, la que conseguís en cualquier lado, puede ser tres ceros, puede ser cuatro ceros, cualquiera la que consigas. Y en vez de usar harina integral, esta vez voy a usar salvado de trigo. ¿Por qué? Porque me parece una opción súper saludable, me parece una opción que va a agregar mucha cantidad de fibra y además es mucho más económico. Entonces, en vez de comprar dos tipos de harina, podés comprar harina blanca común y salvado de trigo. Si bien no es lo mismo, pero la verdad que en cuanto a aporte de fibra es muy bueno. Bien, vamos a incorporar esto. Y me voy a ayudar primero, voy a mezclarlas bien a las harinas. ¿Tenés harina integral en tu casa? También lo podés hacer tranquilamente, ¿bien? Bueno, y en el centro vamos a agregar el fermento. Como pueden ver, como sé si el fermento está, empieza a hacer burbujitas, empieza a crecer. Ahí es el momento en que lo voy a incorporar. Me voy a ayudar con una cuchara. Bien, vamos a incorporar el fermento de a poquito, porque acá ya estoy incorporando el agua también. Y vamos a incorporar hacia el centro. Si no te animás a hacerlo acá, podés hacerlo en un bowl tranquilamente, no pasa nada. Esta receta está buenísima para poder disfrutar el fin de semana. Es una versión mucho más saludable que la pizza habitual, que la pizza común, porque nos va a aportar mucha más cantidad de fibra, nos va a saciar, o sea, nos va a llenar muchísimo más rápido. Y eso está bueno, porque, nada, con menos porciones estamos más llenos. Y además tiene mucho menos aporte de grasa que la pizza convencional habitual, que por ejemplo usamos quesos como la muzarella en gran cantidad, salsas quizás que tienen gran cantidad de grasas agregadas, siempre además lo casero va a ser muchísimo más saludable que lo comprado. Voy a buscar el resto del agua, voy a agregar de a poquito. Siempre puede que, depende el día, la humedad, te lleve un poquito más de agua, un poco menos, siempre es importante que lo vayas agregando de a poco y uniendo. Esto ya casi está. Vamos a unir ahora con la mano, siempre con una sola mano. Así, no ensuciamos las dos. Y acá es importante que amasemos. Siempre que tengamos una masa integral, es importante que amasemos hasta que quede lo más suave posible. Así la textura luego de la masa es crocante, pero no es apelmazada. Siempre queremos evitar esas masas que por ahí son como demasiado, poco airiosas y demás, que se ve mucho cuando consumimos alimentos integrales. Bien, esta es la clave también para evitar agregarle aceite, manteca, evitar agregarle una materia grasa y así bajamos un montón el porcentaje de grasa que nos aporta esta receta. Bien, y vamos a dejar reposar hasta que leude el doble en un lugar con ambiente cálido. Puede ser al lado de la hornalla, puede ser arriba del módem, de la compu, donde sea, donde puedas, pero que sea cálido y que se mantenga bastante constante. Ojo con ponerlo muy cerca a la hornalla o arriba del horno, que a veces se termina haciendo con la temperatura. Bien, así que bueno, vamos a dejarla así con papel fino antiadherente. Vamos a dejarla hasta que crezca el doble. Si vos querés hacer hoy la masa, pero la vas a cocinar mañana, no te preocupes, se puede hacer tranquilamente, lo haces, la dejas leudar y después, una vez que crece, la llevas a la heladera. Al otro día la dejas a temperatura ambiente, al lado de una hornalla, hasta que esté tibia y ahí ya la estirás. Bueno, voy a dejar que esto crezca. Mientras tanto voy a ir ordenando un poco para hacer la segunda parte. Bien, acá tenemos espinaca que vamos a usar para arriba de esta super pizza. La espinaca va a estar buenísima porque nos va a aportar un montón de hierro, un montón de minerales y además con el método de cocción que vamos a usar, que es el microondas, va a conservar todos sus nutrientes. Siempre está bueno cocinarla o al microondas o al vapor porque mantiene más los nutrientes. Así que vamos, vamos a ponerlo aproximadamente 3, 4 minutos y vamos a ir viendo. Bien, vamos a continuar con la salsa blanca que vamos a usar para esta pizza por arriba. En vez de usar tanta mozzarella, tanto queso, vamos a usar salsa blanca que es mucho más saludable. Bien, por acá tenemos una ollita. Bien, vamos a probar con esta. Perfecto. Y vamos a incorporar. Es una salsa blanca modificada, es mucho más saludable, mucho más light y van a ver que es bastante espesa. Bien. Vamos a ponerle unas cucharadas de harina o también podés usar almidón de maíz. Bien. También podés usar eso, lo que tengas en casa. Vamos a agregarle como condimento sal, que es fundamental. Y nuez moscada. No tenés nuez moscada, no tenés... Bueno, agregarle lo que quieras, lo que tengas, puede ir muy bien. Pimienta. Lo que más te guste. Bueno, vamos a empezar con ayuda de un batidor. Primero, en frío, esto es importante. Vamos a disolver la harina en la leche. Bien, es importante. Ponele que me digas, Valen, soy intolerante a la lactosa, no puedo consumir lácteos. Bueno, no te preocupes, es muy fácil. Podés usar cualquier bebida vegetal de almendras sin azúcar que venga ya hecha. Bueno, vamos a revolver un poquito hasta que espese. Y unos minutos antes que espese, que haga la burbuja adecuada, vamos a incorporar la espinaca, que yo por acá ya tengo una que está avanzada. Bien. Bien, vamos a incorporarlo. La espinaca, una vez que la saqué del microondas, la corté un poquito con el cuchillo para que quede más homoje. Una vez que va tomando calor, cuerpo y demás, vamos a incorporar un poco de orégano, que es infaltable en cualquier pizza, como ingrediente final. Bien. Bueno, ya tenemos la parte de arriba hecha, vamos a dejarla reposar, enfriar. Mientras tanto, voy a ir estirando la masa que la tengo ya lista por acá. Miren, ven, la masa estuvo en una temperatura cálida, creció el doble, está súper relajada. Ven que yo la toco y no vuelve. Eso es fundamental para cualquier masa. Tocarla y que no vuelva, porque si no, ¿qué va a pasar? Cuando la estiro, va a volver. Entonces voy a tener que poner muchísima fuerza y presión. Perfecto. Puedes estirarla con palote o simplemente así también, como te sea más cómodo. Como quieras, yo voy a usar el palote porque este está muy bueno, me encanta. Así que bueno. Vamos a ponerla sobre una asadera para el horno. Ponerle que te sobró media esta pizza del fin de semana y la querés llevar al trabajo. ¿Cómo hacés para hacerla un poquito más saludable? Simplemente le vas a agregar un poquito de, o sea, le vas a poner media pizza y ensalada. Por ejemplo, va a ser súper saludable. Podés agregarle un poco más de proteínas magras. Por ejemplo, una ensalada que tenga clara de huevo o una ensalada que tenga por ahí pollo. ¿Bien? Y vamos a ponerla acá. Bueno, le vamos a dar la forma que más nos guste. ¿Bien? Siempre que quede lo más uniforme en espesor posible. Bueno, vamos a darle el tamaño que más nos guste. A mí me gusta que tenga bastante altura la pizza. Si no, podés hacerla un poquito más finita y vas a cubrir casi todo el molde. Bueno, una vez que lo tenemos así, vamos a llevarla al horno unos 10 a 15 minutos. El horno tiene que estar caliente, pero no tiene que estar demasiado fuerte, porque si no, ¿qué va a pasar? Se va a arrebatar, se va a quemar y va a quedar crocante, pero por demás. ¿Bien? Vamos a llevarla al horno entonces. Bueno, voy a sacar, que tengo acá ya frío, la parte de arriba, el topping de mi pizza. Voy a sacar la pizza del horno y me voy a poner a armarla. Se habrán dado cuenta que yo a la masa no le puse sal y lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque la parte de arriba, el topping, ya tiene sal, ya tiene sal el queso y la idea es bajar un poco el consumo de sodio para hacer más saludable nuestra alimentación. Esto es fundamental. Así que es una opción. Si querés agregarle un poquito de sal, podés, pero si no le agregamos, mejor. Y este plato va a tener un gran aporte de hidratos de carbono, pero hidratos de carbono de una muy buena calidad. Hidratos de carbono complejos, ¿bien? Porque tiene la fibra, va a aportar verdura en la espinaca, en menor cantidad, pero va a estar aportando. Y además lo podemos acompañar con una buena ensalada. Por arriba le voy a agregar un poco de queso. El queso más la leche y demás nos va a aportar un poco de proteína y también en pequeña cantidad grasas. Pero comparado con una pizza habitual es mucho menor. Vamos a ponerle bastante queso. Y lo vamos a llevar unos minutos al horno hasta que este queso gratine. Por último, para quienes son fan del orégano en la pizza, un poquito más de orégano. No les puedo explicar el aroma increíble que tiene esto. Bueno, voy a llevarlo nuevamente al horno unos 3, 4 minutos o 5 hasta que gratine simplemente. Mientras la pizza está terminándose de cocinar en el horno, voy a agregarle una vinagreta a esta ensalada de hojas verdes riquísima. Tenemos lechuga morada, lechuga criolla, tomatitos. Lo que tengas va a estar bien para acompañar en esta pizza. Vamos a buscarla entonces. La sacamos. Miren, no les puedo explicar el aroma, el olorcito riquísimo de esta pizza. Excelente. Mirá, mirá lo que es este quesito. Ves que comer saludable, comer sano, se puede ser también algo rico. Bien, vamos a retirarla. Miren lo que queda esta pizza increíble. La acompañamos con la ensalada para agregarle más nutrientes y mucha más fibra. Bien, me voy a quedar probando esta super pizza y nos vemos la próxima. Hasta luego. Yo ya no duermo, de noche me desvelo. Si tú me das una pista como vuelo. Mami, yo caliente tu hielo. Por ti yo cancelo los cueros. Me tiene record. No, 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 no.